Ahora han abierto en Costa Rica una visa de trabajo para los cubanos. Entró un chico en el programa de la tarde y me dijo, Otahola, ¿qué sabes del programa de visas para cubanos en Costa Rica? Y estuve buscando y aquí me pasó producción un link donde Costa Rica dice que está abriendo unas visas especiales para cubanos por dos años, renovables en periodos también de dos años, donde la gente podrá trabajar. Categoría especial temporal para personas nacionales de Cuba, Venezuela y Nicaragua con solicitudes de refugio pendientes o denegadas. Así que la gente que ha pedido solicitudes asilo político y que se lo han denegado o que está pendiente su caso y no se lo han aprobado, bueno, pues pueden aplicar para estas visas por dos años para trabajar y vivir en Costa Rica, la Suiza de América, como es conocida. Es una opción, siempre los cubanos de la isla encuentran una opción, siguen escapando, siguen huyendo. Ahora mira, pueden irse a trabajar los que han sido denegados en procesos de asilo. Me imagino también que los cubanos que están en Costa Rica de manera irregular y que su proceso de asilo no le ha sido, pueden aplicar por esta otra opción también, supongo. Busque la información en la Embajada de Costa Rica, busque allí en las páginas de la Dirección General de Migración y Extranjería Costa Rica. Busque allí todos los datos que usted necesita. Es a partir del primero de marzo, las personas nacionales de Cuba, Nicaragua, Venezuela, con solicitudes de refugio pendientes o denegados, podrán optar por una categoría especial. Y ahí está incluso el link con toda la información y todo. Así que bueno, ya lo saben, hermanos. Ya lo saben, siempre hay una opción, pero no todo el mundo se podrá ir a Costa Rica, como no todo el mundo se puede ir a Nicaragua, como no todo el mundo se puede ir en una balsa, como no todo el mundo puede llegar a Rusia, como no todo el mundo puede cruzar por Canadá. Hay que cambiar la realidad. ¡Gracias! ¡Gracias!